Hola, ¿qué tal estás? Quizá estás en un campo rodeado de flores y contemplando cómo la vida sigue fluyendo A lo mejor estás viendo cómo la naturaleza descansa Está mirando hacia adentro, dando gracias por lo que ha podido dar y esperando tranquilamente el momento de seguir dándolo mejor Sin importarle que ahora el agua esté más fría o que hayan poquitos ratos de sol Puede que hasta te sientas un poquito más romántico y te apetezca cantar e iluminar el momento Quizá quieras trabajar o simplemente tengas que hacerlo ¡Ah! ¿Estás en las últimas compras? O has decidido perderte lejos y aprender a ir en piragua O te sientes en pleno solsticio de invierno y al igual que la naturaleza te apetece estar contigo misma preparándote para seguir dando lo mejor de ti Date permiso para vivir cualquiera que sea tu situación porque seguiremos estando juntos en este barco redondito que navega por el universo y que todos, todos estamos incluidos sin excepción Así que mi deseo para estos días y los que vendrán es que te permitas ser como tú eres y vivir como tú quieras ¡Un abrazo enorme!